Hablando de salud, el síndrome de Turner es un extraño padecimiento que afecta a la hormona del crecimiento y únicamente se desarrolla en las mujeres. ¿Ha escuchado hablar del síndrome de Turner? Probablemente no, ya que este se presenta aproximadamente en uno de cada dos mil nacidos vivos. Lo más singular de este síndrome es que solo se presenta en mujeres. Este ocurre cuando a las células le falta todo o una parte de cromosoma X. Este síndrome puede detectarse desde el nacimiento, ya que las niñas nacen muy hinchadas o de tamaño bajo. Entre otras características, señala la endocrinóloga pediatra Elisa Dávila. La principal es la estatura corta o la talla baja, que se asocia también a un retraso en el desarrollo de las características sexuales secundarias o de la pubertad en las niñas. Además de tener esta talla baja, algunas pueden tener algún problemita en su corazón, en sus riñones, en sus oídos. La hormona de crecimiento puede ayudar a una niña con síndrome de Turner a incrementar su estatura, para lo cual se recomienda acudir una vez detectado el síndrome con el especialista indicado, el cual por medio de este tratamiento podría lograr que estas niñas crezcan un poco más. Se han hecho estudios donde se recomienda, inclusive a veces desde antes de los dos años, empezar el tratamiento para evitar que no queden con esta talla baja y evitar esta disminución en la velocidad de crecimiento que tienen todas estas niñas. Prácticamente para los cuatro años todas ellas ya se quedaron y hecha parritas. Si no tienen tratamiento, llegan entre 1.36 y 1.40 aquí en México. Si nosotros logramos iniciar tratamiento, podemos tener hasta 20 centímetros más o 25 centímetros más de los que ella debió de... o sea, de los que hubiera no tenido sin el tratamiento. Televiario en la Salud, Gabriela Briones.